¿Qué es la primera mesa territorial para promover como política pública la atención integral a los niños y niñas en la primera infancia? La estamos instalando aquí en el departamento de Cundinamarca con el señor gobernador del departamento y los alcaldes de los 116 municipios del departamento. ¿Qué buscamos nosotros desde el gobierno nacional? Buscamos que se le dé la máxima prioridad a nivel de las entidades territoriales a la atención integral para la primera infancia. Esta es política prioritaria del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que viene siendo coordinada por la primera dama de la nación, la doctora María Clemencia Rodríguez de Santos. ¿Cómo lograr este propósito? Si nos unimos todos. Para ello entonces se creó la comisión intersectorial que está conformada por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el ICBF, el Ministerio de Cultura, la Alta Consejería para los Proyectos Especiales, Planeación Nacional, en fin. A través de esta comisión intersectorial estamos nosotros definiendo la política y los lineamientos en materia de atención integral que debe tener un niño en la primera infancia. ¿Y qué es una atención integral? Es servicios de salud, de nutrición, educación inicial de alta calidad, amor, afecto y acompañamiento psicosocial. Entonces lo que buscamos como METI como país es que cada vez más los niños y las niñas menores de 5 años tengan esta atención integral. Para ello entonces vamos a recorrer toda Colombia convocando a todos los gobernadores, a todos los alcaldes de los 1.100 municipios de Colombia para que incluyan como eje de política principal y primordial la atención a la primera infancia. Necesitamos que en cada plan de desarrollo, bien sea a nivel de la gobernación o del municipio, quede como prioridad la atención integral a la primera infancia, con recursos, con proyectos, con estrategias, de tal manera que logremos ese gran sueño que debemos tener como país y es tener una cobertura total para los niños más pobres de Colombia con atención integral desde su primera infancia. Invito entonces a todos los gobernadores y a todos los alcaldes de todos los municipios de Colombia para que participen en estos talleres que vamos a desarrollar en los 32 departamentos de nuestro país precisamente para promover la inclusión dentro de los planes de desarrollo la atención prioritaria a los niños y niñas menores de 5 años con atención integral.